Contento de empezar, un chaco más, entonces, bueno, la verdad que a ver cómo se dan las condiciones, cómo están los caminos, vamos a ir viendo y vamos a ir de menos a más. Bueno, la verdad, no sé, hay que ver, las condiciones este año están un poco distintas, también, bueno, el año pasado fue mi primer chaco en un R5, este es el segundo, entonces hay cosas que se aprenden, pero bueno, la carrera es demasiado larga, es muy difícil de decir qué va a pasar, entonces, nada, hay que ir con cabeza hasta el final. Muy contento de estar alargando un rally de chaco una vez más, y bueno, un poquito distinto a los años anteriores, ya tenemos un tramo muy complicado acá el segundo y eso le pone un aditivo especial. Bastante distinto a los recorrios del año anterior, son todas picadas y bueno, un trazado muy lindo. Bien, bien, los mecánicos hicieron un gran trabajo, tenemos una buena máquina para poder lograr el objetivo. Y bueno, este, un chaco más, creo que de los que yo por lo menos corrí en los últimos cinco años, el más complicado, este, creo que se volvió la esencia del chaco, que son las picadas en la mayoría de la carrera. Dios sabrá quién ganará y el chaco sabrá quién le elegirá. Estoy muy feliz de participar una vez más en este rally tan emblemático de nuestro país. Andrea, ¿sos la única mujer piloto que estará corriendo el tranchaco rally? Sí, este año parece que soy la única, pero yo quiero que cada año haya más mujeres copilotos o pilotos. Los caminos acá son muy peligrosos, muy rápidos. Ya llegó la hora, así que ahora hay que enfocarnos, estar muy concentrados. Sabemos que las tres etapas son muy duras, pero confío en el equipo, confío en el auto, en nuestra hoja, así que muy tranquilo realmente. Sabemos que el chaco es chaco, ¿verdad? Así que vamos a hacer todo lo posible que podemos y si nos da algo bueno, nos da, y si no, contento igual. Wilfried, ¿después de cuánto tiempo volviendo al ruedo de lo que es el tranchaco rally? Y son ocho años que no estuve, y primera vez en un 4x4, pero vamos a ver, como te dije, vamos a hacer todo lo mejor que podemos y ver cómo pasa todo.